Hola, vamos a ver ahora el módulo 2 de mediación escolar llamado proceso de mediación. Comenzaremos con la lección 1, titulada fases en el proceso de mediación escolar. Como veíamos anteriormente, la mediación es un proceso de comunicación que va a constar de una serie de fases. La primera de ellas se llama premediación. No es una fase propiamente dicha de mediación porque lo que hacen en este caso los mediadores es encontrarse por separado con las personas implicadas en el conflicto. Lo que harán así es explorar el conflicto para ver si puede o no mediarse y de alguna forma ir creando las condiciones necesarias para asistir ya al encuentro de mediación. La segunda fase se llama presentación y reglas. Aquí ya las dos personas que han tenido el conflicto se encuentran en un espacio que se recomienda que no sea de poder, es decir, que no sea por ejemplo un despacho del jefe de estudios o de dirección, sino que sea un espacio libre, que tenga confianza y en general se aconseja que no existan mesas o que si las mesas en las cuales se van a sentar sean mesas redondas. Lo que hacen aquí los mediadores una vez ya se han sentado las personas que han tenido el conflicto es presentarse, ya creando un clima de confianza y van a exponer las normas necesarias que tienen que seguirse en todo el proceso de mediación, que son la cooperación, el respeto y la confidencialidad. Es posible que alguna de ellas, sobre todo el respeto, se salte en alguna ocasión en todo este proceso de mediación. Entonces el papel de las personas mediadoras en ese momento es recordar que las personas se han comprometido al cumplimiento de esas normas. Luego ya pasamos a la fase tercera, que se llama Cuéntame. Aquí se van a explicar las versiones de los hechos, lo que se llaman las perspectivas, las percepciones, las posiciones, es decir, cómo cada una de las personas implicadas en el conflicto ha vivido esa situación y cómo se ha sentido. Es fundamental este proceso de los sentimientos, porque las personas no estamos acostumbradas a contar cómo nos hemos sentido ante determinadas situaciones. Es fundamental porque por primera vez se van a escuchar. Una vez ya se ha producido esta fase, que se llama Cuéntame, que sería realmente una fase de desahogo, aquí intervienen ya más los mediadores, en la fase cuarta, que se llama Aclarar el problema. Aquí los mediadores van a identificar exactamente en qué consiste el problema, el conflicto, para ya buscar soluciones a los mismos. En la fase quinta, una vez ya se ha aclarado el problema, vamos a buscar soluciones y estas soluciones, como ya destacábamos en otras lecciones, van a ser buscadas por las personas que han tenido el conflicto, nunca por los mediadores. Los mediadores únicamente van a facilitar la búsqueda de las soluciones, a través de preguntas, a través de mostrando interés hacia los mismos, escuchándoles... Una vez ya se han propuesto soluciones, se va a llegar a un acuerdo. Es cierto que los mediadores sí que tienen que buscar que las personas que han tenido el conflicto lleguen a soluciones que sean justas para las dos personas, es decir, no podría llegarse a una solución en la que una persona gana y la otra pierde. En la mediación siempre se busca ganar-ganar, es decir, que las dos personas que han asistido a un proceso de mediación ganen algo. Una vez ya se ha encontrado una solución, se llega a un acuerdo y normalmente se hace incluso un escrito en donde ya se indica a qué se compromete cada una de las personas. Y se indica una fecha para luego revisar ese acuerdo, que sería la fase séptima, que ya es fuera de este proceso de mediación y que normalmente se realiza 15-20 días después. En esa fase ya las personas que han tenido el conflicto vuelven a acudir a ese espacio de encuentro para revisar si realmente han cumplido o no aquellos acuerdos a los cuales se comprometieron. Y hasta aquí la lección 1. Gracias por su atención.